Bienvenidos a este espacio En esta ocasión me encuentro en la plaza principal Son las 7.15 de la noche O sea que en un ratito más voy a empezar a tocar la banda Nada más para recordarles no olviden suscribirse No olviden etiquetar a todos sus amigos Voy a estar grabando a todas las personas Si quieres mandar algún saludo también igualmente Este video especialmente va dedicado El primer saludo a la familia de Emma Emma Mendoza Castellanos Hasta Arbuckle, California No sé si lo pronuncie bien Bueno, le llamo un saludo a ti y a tu familia Ya saben que se les extraña mucho por acá Y pues que lo disfruten Pues bien amigos ya nos encontramos en la esquina de la plaza principal Ya nada más esperando que toda la gente salga de misa Misa de 7 y de 8 Recuerda comentar si ves a alguno de tus conocidos Mandar saludos ya sabes a confianza Y pues por aquí los dejo con esta vista Y en un ratito más que sale a la gente Y pues bueno amigos Vamos a ver si alguno de los puestos de comida Y especialmente los tacos Por si se les antoja A ver si alguien quiere mandar saludos Que es lo que más extraña de la comida de Tototlán Y pues allá vamos A ver qué tal Y nomás para antojárselos un poquito ¿Qué tal amigos? Buenas noches Les gusta mandar saludos a todos los hijos ausentes de Tototlán Claro que si eso es todo Eso es todo ¿Estás buscando una rancherita para que se apunten a todos ustedes? Todas las solteras codiciadas Y es de Kansas ¿Estás de Kansas? Arkansas 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 Ok Cerca de Oklahoma Oh muy cerca de Oklahoma Disculpad mi inglés no está muy bien que digamos Pero bueno creo que se entiende Y pues ya saben Para que se apunten toda la soltera Y pues nada más hay que preguntar es su número ¿Ya está? Si No 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 ¿No? No 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 Ok If you want to send some greetings Greetings to the people Some greetings Oh hello everybody Ok Ok What is your name? Todo mundo Tom What is it? Tom 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 Oh si I'm a Tom Ok Welcome Tom To Tototlán Ok Ok See you later Bye ok amigos vamos a seguir con nuestro recorrido a ver si conoces a alguien más si alguien más quiere mandar saludos y nomás entojárselos por si gusta mandar saludos a Estados Unidos usted señora, ¿as gusta mandar saludos? ¿a quién gusta mandar saludos? a la familia Reynada Jauregui ¿dónde están ellos? San Fernando California hasta San Fernando se va este saludo muy bien, a todos los hijos ausentes, eso es todo, vamos muchas gracias si tienen algún familiar de Estados Unidos, los están viendo y pues a mucha confianza, ¿a gusta mandar saludos a ustedes amigas? ok muchas gracias, si ustedes señora le gusta mandar saludos ¿dónde están sus hermanos? hermanas hermanas ella viene Eva, María Isabel y Antonia, de todas las que vengan Eva, María Isabel y Antonia ¿ustedes gustaría mandar saludos a algún hijo ausente de Estados Unidos, familiares, personas? creo que si, con mucho gusto este es hermanas en Florida Florida que estén bien a ver que ya pueden venir a visitarlos esto es todo ¿y ustedes señora? mi familia en el botello verde que se encuentra el regalo así todo, todo su familia muy bien, pues ahí quedó, ¿dónde están los de ustedes, su familia? en California California, hasta California se va el saludo, muy bien pues vamos al pan de Don José, nomás para antojárselos, para que se acuerden, las paradas que eran después de misa tradicionalísimo el pan de Don José, y a ver si gustan mandar saludos también este, buenas noches gustan mandar saludos hasta los hijos ausentes algún familiar nos va a subir a usted, mami, a carne eso es todo la pierna nos va a subir a esta la pierna la pierna y todo la pierna y y ¡Gracias!